Ya vas a conocer quién Vas a saber quién es el Campeón de la categoría más competitiva De este certamen Antes de Chef de la escuela Celia Nuestro chef Que se En gastronomía De la Argentina Mirá lo que me preparaste Claro, hoy en una gala especial Esto sirve para bajar un poco los nervios Esto sí que es ¿Qué es esto? Acá tengo un poco de todo Pero Un poquito de No sé Este plato Este Este Escuche que quiero que El jurado le ponga A ver, escúchame un poco Señores Están tan deliberando Yo sé que están tan Fíjense ahí en el Vean el plato Dame lo bocha por favor El plato Ese plato Necesito que le pongamos Una remina hasta que arde Con este plato No lo podés creer Coki está que levanta la mano Porque encima Coki viste que está saliendo Con el Manolo Manolo era Moncholo 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 Bueno, nombre para este plato Jurado Jurado El plato jurado Con el suplato caro Tienes un nombre Vos que se te ocurra Que levantaste la mano No, no Moncholo Ah, le pongamos Moncholo Le pongamos Moncholo Moncholo Contame que tiene Que hay acá Bien, tengo La costra Tiene perejil Pan rallado Es una masita Que se le hace Para... Riquísima Eh, después Todos asados Y abajo Al puré de calabaza Impresionante Oh, no, no, podría ser Coyo a la moncholo Coyo a la moncholo Coyo a la moncholo La moncoqui Ponle Ahí está Ponle Esto Bueno, ya tiene nombre Gracias señores Gracias a la gente de Celia Como siempre Por presentarnos Su plato de cada día Ese, déjalo por ahí No va, no lo lleve Muy lejos Esto Señores Vamos a ver Quienes siguen Este ser Quien es el gran campeón De baila 2015 En la categoría Adultos Se quedará en Córdoba Capitán Se irá a algún lugar Del interior De la... No Que va a pasar Con este premio Que va a pasar Lo sabemos Si lo vamos a saber Después de la... Cuando regresemos El jur... El jurado Que libera Y hay tres Que siguen Ahí estamos Alta tensora El jurado De va El jurado De donde va a ir a Córdoba Hay dos... Otra ventaja Siete equipos Sobre el escenario El cuatro El quince Y el dieciséis Dábado pasado Se sumaron A los equipos A los equipos que ya bailaron En el programa De hoy Fidero señor Esto está Que explota El equipo número 4 El equipo número 4 El equipo número 16 de Dance Center de Villa Cabrera, el equipo número 35 del Colegio de Milizanas, el 43 de Villa, y el número 23 de Córdoba, la capital de Ajiaco, están todos sobre el escenario, solo uno, será el... El jurado es realmente difícil, Romina Propato es la encargada de capitanear al jurado en el día de hoy, tener que ir pidiéndole a Cunel en el escenario, hay cuatro equipos que van a seguir en carrera, Lo que le vamos a hacer es que haber llegado hasta acá entre 5.000 bailarines es realmente un mérito calculable, es que el equipo que Romina no camine hacia adelante primero, venga hasta que despida el jurado, diga unas palabras si tiene ganas de hablar, y después abandona el escenario. Es que encontramos de que todos tengan la posibilidad de despedirse, y que lo se haga todo un desparramo tan grado, que es lo que queremos, es un verdadero honor. Romina Propato, el equipo de abandonar este señor es disfrutar el sabor único de Pretty Limón. Bueno, antes que nada, felicitarlos a todos, agradecerles que lo que voy a ir diciendo ahora no tiene nada que ver con cada equipo, o sea, cada, los hemos puesto sin ningún tipo de orden, así que es al azar, para que no tomen ninguna hora. Para repasar eso, el equipo que debe salir primero no quiere decir que haya sido el peor, significa de orden de ustedes lo decidieron, pero hay cuatro que abandonan el escenario, solamente de Arán, en la carrera, el primero en abandonar el escenario. El primer equipo que deja el escenario, es el equipo número 16. ¡Excelente de Villa Cabrera! ¡Muyores, con toda honra! ¡Qué momento! Sí, fue una experiencia fantástica. Para mí como profe, para las chicas, es algo distinto a lo que venimos haciendo todos los antes. ¡El aplauso para el equipo número 16! ¡Que deja el escenario de Lucasias y felicitaciones! ¡Que han solo seis equipos! ¡Primer reality de la televisión! Esto está pasando en vivo, en este momento. Aipo, que tiene que abandonar el escenario, Romina. El escenario es el equipo número 43. ¡Número 43 de ellos! ¡Y aquí es Carlos Palos, muchachos! Gracias a todos, gracias por el apoyo de la gente, la gente que vino, por las evoluciones, en las distintas etapas. Y bueno, un placer estar acá, compartir todo esto con ustedes, con la gente, con la buena calidad de baile que hay aquí en Cova. Y bueno, muchas gracias por todo, estamos más que agradecidos. El aplauso de la Academia de Brons, tuvieron ese traspi en la Coria, lo sufrieron en el... ¡Qué momento! Fueron nada más en carrera hasta el momento. Bruno será el campeón de Baila Córdoba 2015. Se quedará en Córdova Capital, se irá a Rollito. Se quedará en la escuela de Cecilia de Eriksia. Se quedará en la escuela de Milizanas. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Perdón, 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 porque Miliz, voy a preguntarle a ella que no la escuché, decime cómo se vive este momento, sé que es difícil. No, difícil. Fue feliz de llegar a estas instancias. Los equipos fueron, fue una competencia muy linda, el nivel, me encantó competir con este nivel y estar en estas mejores. Uno mejor, otro, así que muchísimas gracias. Me encanta, me encanta estar en esta competencia. La gran Milizanas, señores. Es enorme el aplauso para todos ellos. Vamos a empezar en el escenario. ¡Ay, ay, 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 ay! Claro, quedan cuatro en carrera, tres van directo. Va a haber un campeón. Equipo número 52, equipo número 1, equipo número 4 y equipo número 15. Mirá cómo está rollito. Mirá cómo está rollito. El propio categoría adultos debe abandonar este escenario, Romina. Ese es el equipo número 52. Equipo número 52, equipo número 52, de la Academia Chiaco, de Barrio Juan. Gracias. Felicitaciones. Gracias, gracias. Linda, venimos con todas las expectativas. Este, no sabemos de qué se trataba porque no le encuentro todo de danza, pero creo que la pasamos muy bien. Gracias, gracias, gracias a ustedes. El aplauso, señores, por este gran equipo. Equipo número 52. Abandona el escenario de Baila Córdoba. Y ahora sí, la hora de la... El equipo número otro y el 15. La Academia de Cecilia de Dixia. Así no los tapo. ¡Qué momento, por favor! Le voy a pedir al jurado... ...con el campeón. Uno de todos ellos... ...es 15. Acordo de 2010. Por supuesto. Por el campeón. Instancia de semifinales. El Acordo de 2010. ¡Ay, ay, 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 ay! Le he jurado como topo las hojas. ¡Cubren, gente! Los más que puedan, por favor. ¡Tape y harina, por favor! ¡Momento de alta tensión! ¡Mira, quedó el burro acá! ¡Mira, no se lo borra! ¡Qué momento este, no! ¡Ave, lo quiero escuchar a los profes! ¿Cómo estamos? ¡Bravo! Bien, contento. Contento de llegar, bueno, a esta etapa. Ser parte de... ...de este programa. Tengo un orgullo para la Televisión Cordobesa. Verdaderamente que le dé lugar a la danza. Un programa de la Televisión Cordobesa y con este ni... ...daderamente emocionan. Nosotros. ...por eso estamos haciendo esto. Ustedes, confían. Yo sé que vos sos el que le dijo a ese... ...el equipo voy a anotar. ¿Fue así? Sí, sí. ¿Viste cuando por ahí no conoces... ...de qué eran las organizaciones, quién estaba detrás de él? Todo él me dijo que tenía alegría. Yo quería venir con gente y dije, bueno, vamos. Estamos en carrera y nos aprobemos total que vamos a perder. Y bueno, mirá si ya estar acá es... ...todo un medio, una alegría. El equipo número 4 es Cecilia de Eriksias. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué momento! ¡Contentos, felices! ¡Qué momento! ¡Qué momento! Y por allá está Eria, Nico. ¿Qué pasa? Mami está por ahí, sí. Sí, sí, sí. No bajó, no. Sí, ya no. Tomá. No, 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 no. Está full ahí sacando fotos, subiendo Facebook. No sé si la pueden contratar para el próximo baila corda. Aparquearla porque, sinceramente, creo que los votos... Enorme, señores, la gente de Aérea. Está la resolución... Adelante, por favor. Viene el sobre con la resolución del jurado, señores. ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, la verdad es que sí. Esto costó porque, bueno, el nivel, cada uno en su estilo, la verdad es que nos resultaron contundentes, que la verdad es que tuvieron un gran... Así directamente, un gran nivel. Los felicitamos. Jurado, gracias. Por favor. Por confiar en nosotros. Fue decidido. Paso, paso, gracias. Yo quiero destacar... Yo voy a decir, si me permitís, porque hay... tres comidas muy grosas arriba del escenario. Así que quiero felicitarlos por confiar en este programa. Y es un... El grupo de Ceci, el grupo de los chicos, el grupo de Aérea en Córdoba, ellos. Y para nosotros es un placer que hoy nos acompañen en esta... Los mejores de la provincia, hoy en la final. Yo creo que los siete merecen felicitaciones sinceras, porque realmente ha sido muy difícil para nosotros. Siete equipos ganar realmente. Uno se pega respuesta, señores. ¡Vamos a ser más! Y regresemos. Revelamos el secreto que todo el mundo quiere saber. Hasta ahora cuatro personas tienen. El campeón de Baila Córdoba 2015, Zerdame. Tanda muy cortita. Ya viene fuerte. Ahí estamos, señores. Explote Luxor. Rollito por un lado. Y aérea por el otro. ¿Quién será el campeón de Baila 2015? Todo a todo más, señores. Revelarlo. No sé que lo tengo que sacar. Z. El campeón de Baila Córdoba 2015. El campeón de Baila Córdoba 2015. Lo que el jurado entiende como uno de los mejores equipos de baile de la provincia de Córdoba. ¡Es el equipo número uno de Baila Córdoba! ¡Es el campeón de Baila Córdoba! ¡Es el equipo número uno de Baila Córdoba! ¡Acá está la decisión del jurado! ¡Aplaude de pie el Luxor! ¡Aplaude el jurado! ¡Campeones de Baila Córdoba, señores! ¡Se saluda con el resto! ¡Una performance increíble! ¡Aplaude el equipo número cuatro y del número quince de la Academia de Dixia! ¡A quien le agradecemos enormemente! al igual que a la de Arroyito, gracias a nosotros, gracias, muchas gracias, gracias a ella, y Aldo, felicitaciones, algo para decir, simplemente queremos felicitar un trabajo excelente, dos años, y un aplauso para decir, un lugar agradecido, gracias. Hermoso el trabajo, desde el primer año, hay unos posibles campeones, y bueno, realmente, nosotros llegáramos los tres grupos a este momento, ellos merecían este premio, como cualquiera de nosotros, lo lograron todos los grupos, gracias a habernos permitido, desplegar nuestro pequeño arte, y brindarle a toda la gente de Córdoba, la gente que nos acompaña, y que nos llevó, todas estas instancias, por nuestros trabajos, gracias a todos. Arroyito, señor, y Cecilia Enixia, en la academia, aplaudiendo de pie al campeón, felicitaciones, equipo Nuno, los campeones de Baila, acercate con ese chique, y la copa, y la copa al profe, a Nico, que lo quiere recibir, levantan el alto, dale, esto es de Baila Córdoba, señores, el número uno, vení con el cheque, la copa, el cheque, que nos envía la gente de Baila Nueva York, en su programa Baila Aires, para que todos puedan hacer el programa, con el viaje a Buenos Aires para todos, vengan allá, visiten el Colón, las clases, tienen todo absolutamente incluido, recorrer, medallas, que ahí se las van a estar poniendo, realmente, esto es increíble, felicitaciones, muchachos, muchas gracias, muchas gracias, la verdad que, estamos todos, y quiero, bueno, al jurado, cada uno con su trayectoria, su presencia, con sus devoluciones, es muy lindo, el compartir, fomentamos en la disciplina de street dance, el compartir, disfrutar, podemos disfrutar atrás del escenario, aplaudirnos, y principalmente, al Baila Córdoba, la producción, increíble, atento con todo, la organización, y nosotros nos presentamos muchas competencias, es difícil, preparación, para la producción, posta, ahí vienen, los campeones, de Baila Córdoba, 2015, por supuesto, nos vemos en Baila Córdoba, en la semifinal, se lo merecen, por ser, enorme, el jurado, como siempre, Koki Ramirez, señores, muchísimas gracias, 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 gracias a la opción, déjame agradecer, quiero estar en el 2016, ya lo saben, acá voy a estar, gracias Joel, a la producción, una producción de Pribel, y un placer, que esto funcione, a nuestra Córdoba querida, un orgullo enorme, gracias Koki, maestro, muchas gracias, muchas gracias, a la producción, y, estos momentos, con estas diosas, que me sepuda, y muy feliz, gracias Silvia, la gran reina, propato, Romy, querida, muchísimas gracias, la verdad, es que, el honor, que me convoquen, la verdad, es que, soy muy feliz, viendo, cuando niños, grandes, desde todas las edades, vienen, bailan, y exponen acá, el arte, porque eso es lo que más amo, en la vida, entonces, yo les quiero, por haberme dado, estos días tan niños, vienen nosotros, de verdad, gracias, Romino, propato, señores, Janina, Colomé, gracias, no tengo más, que un palabra, agradecimiento, para vos, gracias, gracias, gracias a ustedes, por confiar en nosotros, como jurado, a las chicas, gracias, y gracias, por tanta danza, viva Córdoba, viva el Baila Córdoba, y vamos, por más, señores, el próximo, sábado finales, quedan mayores, Baila Córdoba, 2016, ya lo sabés, vos también, ya podés ser parte, gracias, a la producción, de este programa, y todo el equipo, en todo el equipo, de trabajo, de trabajo, con nosotros, a la técnica, y a vos, que estás del otro lado, por ser parte, todos, los sábados, de esta gran, rama, para habernos acompañado, durante todo este tiempo, nos vemos, el año que viene, en todo el equipo, es Baila Córdoba, en la historia, su primer reality, de la televisión, cordobesa, y ha sido feliz, y viva la vida, con el dinero, de esta grama, Si no estás, ¿qué le Renaissance, y como ve bien, un pájaro, grande, lo de arrancada, hasta ahí, los gramas, señores, y como ve bien, un pájaro, un pájaro ¿no te va a rullar? este video Pajaro, ¡Suscríbete al canal!